Hola, mi nombre es Gino Aguilera García, pertenezco a la Universidad Diego Portales hace ya 36 años y llevo en la facultad aproximadamente 27 años, va por ahí. Ha sido una muy linda experiencia, creo que mi pasar ha sido por esta facultad específicamente muy gratificante, he conocido mucha gente, muchos alumnos en los cuales he tenido la suerte que todavía en el tiempo me han recordado, así que muchas gracias por esta oportunidad nos estaríamos viendo si hoy quiere prontamente. Un abrazo para todos y feliz aniversario.